Te voy a contar una historia Una historia Esta era una chica como la que tu estas contando que tenia Pelos Tres pelos, tres muy largos uno para acá, otro para allá y el otro para atrás y entonces la invitamos a una fiesta y entonces la madre llora pero mamá pero como voy a ir a la fiesta con estos tres pelos que se bajase y se pi dice la madre no te preocupes mira siéntate aquí que te voy a hacer yo una trenza que van a llegar a la fiesta y van a llamar la atención ay mamá pero tu crees siéntate ahí se sienta y empieza la madre a hacerle la trenza con los tres pelos tres pelos eh y cuando iba por la mitad de la trenza pum se le cae un pelo ay mamá pero ahora si ahora como voy a ir yo a la fiesta consórmelo que tengo dice la madre no te preocupes y dice la mía mira que te voy a hacer yo una cola de caballo que cuando estén en la fiesta se va a quedar todo el mundo mirando para ti ay mamá ponte ahí coge la madre se sienta coge una goma para hacerle la cola de caballo se la empieza a meter por arriba por los dos pelos para arriba cuando ya estaba llegando arriba pum se le cae un pelo y dice la madre ay hija mía ahora no te va a quedar más remedio que llevarle suelto jajaja 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 pero yo le iba a dedicar una poesía a mi tío y a mi prima ¿A Benino ya? a mi prima la que más quiero yo de todas las primas que tengo ah tu tío Benino porque si hubiera otra igual si hubiera otra era igual la que más quiero es a mi prima Marinives y después a Chabela bueno dice que si verde el pedestal gris el cabezo roca monumental en plinto herboso farallón altanero sobre el río peña mellera titán erguido en la mitad del valle su angostura sonora en dos divide milenario mojón romano hito petra miliaria este es un canto a peña mellera a la tierra mía que hicimos Celso Amieva Rafael Amor y yo allá en esos días a esa peña mellera gigante y ciega que en cada pueblecito detrás de cada puerta guarda una vieja los tiempos de mi abuela ya no son esos de salla larga y de mantón ya nadie va del brazo por el sol en esas calles viejas ni se trepa a la reja la canción faltan ya la gaita y el tambor y flor en los manzanos de la sierra granada las tres de la mañana como estará peña mellera cuando llegue el invierno algún que otro niño jugando a las canicas por las calles de los pueblos y en la plaza allá en marzo los abuelos harán migas del tiempo para tirarle a cachos su vida a las palomas con sus manos cansadas y sonriendo y los domingos ah aquellos domingos con mañanas de vino y aceitunas con las tardes de radio, de televisión con los goles de Kini, de Ferrero que se yo de cualquiera y aquellas nubes negras que enloquecen el cielo y los lunes con bufandas de punto de arroz y juegos marchan los gorriones camino de la escuela contando las monedas para los caramelos tendrá el ir y venir febril de los obreros en carros, en caballos, la crónica, el tiempo Ramón Vega se ilustra leyendo los diarios el fútbol los sucesos el cafeteo y aquellos titulares en Bilbao cinco hombres han muerto como estará señora Milera cuando llegue el infierno y la Milera cuando vaguen despacio por ella mis recuerdos y entre sus casas lánguidas asombradas pálidas ver de nuevo a mis amigos de la guitarra y el verso que mi abuela me espere para merendar a las cinco como siempre con un ojo abierto y haciéndose la tonta como cuando yo venía de caminar mis sueños borracho de palabras borracho de silencio y mis amigas tal vez sigan yendo al bar del retiro a donde Leni quizá hayan aprendido a decir José Manuel te extraño en el idioma azul de sus ojos bellos y tus manos amor tus manos volando por las cosas donde yo aprendí todo lo puro todo lo bueno no por las noches calladas mi nombre y una lágrima apretarán un reno como estará mi pueblo cuando llegue el invierno yo sé como estará sé que siempre habrá domingos con mañanas de vino y aceitunas con pepín con chucho con isidro y con mi amor eterno y sé que bajaré hasta espioña en enero para gritarle a la virgen para llevar flores a la virgen y decirle madonna montaraz soy tu romero y sé que pasearé de nuevo por el puente de siejo con mis amigos de la guitarra y el verso y sé que llegaré a la plaza allá en marzo a tirarle a los pájaros las ligas del tiempo para puñadito la mano mayor jajaja